Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Ves, y aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima me da De ver a Margarita Que llorando está De ver a Margarita Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes la polka Al estilo Taguachito Ay, qué lástima Ay, qué lástima Qué lástima No te voy a comprar De ver Ariel Gracias por ver el video